Que tal amigos del canal abismo, un nuevo video, en esta ocasión pues hemos ido de shopping, han sido días de ir a shopping y bueno amigos nos encontramos en esta tienda Zara unos perfumes que me gustaría mostrarlos realmente me encantaron, fue un maldito ofertón y pues yo creo que no podíamos desperdiciar este maldito ofertón bueno amigos vamos a mostrarlos para que los vean así es amigos pues así es como luce este paquete de lociones de Zara bueno pues la fragancia es Mansilver y Mangold y realmente el precio, el precio también realmente fue fabuloso amigos ya que fue de 12.95 euros y bueno pues acá tenemos que la fragancia tiene diferentes ingredientes que le hacen que huelan deliciosos pues acá podemos ver que tienen todo lo que contiene la fragancia y en este lado pues también tiene la otra parte de la alucina bueno amigos vamos a abrirlos para que puedan observarlos y los puedan ver pues así es amigos pues aquí ya tenemos la Mansilver realmente huele deliciosa y bueno amigos pues yo les presento este par de fragancias de Zara realmente fue una compra bastante económica y super deliciosa ya que huelen riquísimo bueno amigos pues ya nos estamos despidiendo como ya les dije pues les deseo un feliz año y un inicio prometedor del 2020 en nombre del canal abismo pues les deseo lo mejor un abrazo y nos estamos viendo y chao pasenla lindo esto fue el canal abismo esto fue el canal abismo